¡Ay! Madre, madre. ¡Ay! Tenemos que salir de acá. ¡Ay! 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 ¡Ay, hijo! ¿Cómo? Si no te quieres salir de acá. ¡Caminando! ¡Ay! ¡Agárrese de mí! ¡Agárrese de mí! ¡Caminemos! Permiso. Señora, nuevamente nos volvemos a encontrar. Sí. Y en el mismo lugar. Para serles sincera, hubiera no querido encontrarla. Estamos aquí por una desgracia. Como nosotros. Dios se apiade de nuestras almas. Mi amor. ¿Y el papá? Es por el que estamos acá. Me temo que ya no volveremos a verlo. No me digas que... Eso es lo que tememos. Mi vida. Te quedaste sin tu papá. Igual que mi hijita. Ella se quedó sin su papá. Hay que avisarle al cochero que espere un poco. No. Todavía no estoy bien. Mi niña. El cochero sabe que cuando lleva a una novia al altar, tiene que armarse de paciencia. Tanta como la mujer para poder soportar al marido. Dominga, a gusto no... Niña. Usted y yo sabemos muy bien. Cuán difícil va a ser la vida de ahora en más. ¿Así me desea felicidad? La felicidad, niña. Se la deseo con todo el corazón. Pero va a tener que armarse de paciencia para poderla conseguir. ¡Vamos, caminen! ¡Caminen, caminen! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Camina, camina! ¡Corra, madre! ¡Quieta, se escapa! ¡Corra! La mujer no nos interesa. El botín es este indio y acá lo tenemos. No, mi amor. No te pongas así justamente ahora. No puedo evitar pensar en él, mamá. En mi amor. En mi querido Catriel. Siento que se me parte el corazón. Cuando pienso en nuestra boda. En lo felices que fuimos después de ese día. Ay, mamá. No hables así, hijita mía. Catriel ya no está entre nosotros. Tu realidad es otra. Vayamos a la iglesia. Augusto te está esperando. Y estoy segura... que Catriel aprobará esta boda. Esté donde esté. ¿Crees que te vendemos los ojos? Eres un fusilamiento heroico, ¿eh? No soy tan cobarde. Antes de morir, quiero saber una cosa. Quiero saber por qué me matan. Quiero saber por qué me matan. Hay varias razones por las que queremos terminar con vos. Una de ellas... puede ser que matar un indio es hacer parte. Pero fundamentalmente... un caballero... Don Augusto Montillo... ha puesto una gran cantidad de plata para que te eliminemos. Otra vez ese maldito hijo de... Así es, así es. Es un buen cliente al que tenemos que cumplir. Vamos. Vamos. Vamos antes que le accione. Vamos. Estamos reunidos... en la casa de Dios... para celebrar la unión de sus hijos... milagros... y Augusto... que a partir de hoy... unirán su vida para siempre... por el sagrado sacramento... del casamiento... ante Dios... y la madre iglesia. Es por eso... que en nombre de nuestro señor... yo... uno de sus... humildes servidores... les pido... que se tomen de la mano. para... y... un... en la casa... y... un... el... un... Gracias por ver el video.